¡Wow! No solo los demás científicos malvados son mejores que tú, también Igor lo es. Querida, piensa, no deberías mofarte del hombre que acaba de descubrir cómo llegar al trono. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, baby, won't you please come home! Debe estar haciendo un ramillete para golpearnos. Todo esto debe ser humillante para ti, ¿verdad? El hueso del mal no se activó cuando cobró vida. Eso fue. ¡Oh, yo tengo una idea! ¿Una idea para esto? No. Siquiera es una idea. ¿La comida podría ser una idea? ¿Y cómo se activa el hueso? ¡Hay que forzarlo! Debemos hacer que cometa un acto de maldad. No lastimaría ni a una mosca. ¡Eso es! ¡Monstruo! ¡Te ordeno matar a esa mosca! ¡Mátala! 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 ¡Vamos! ¡Eres una asesina! ¡Aplástala! ¡Hierala! ¡Insúltala! ¡Haz algo! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mata, mata, mata! ¿Qué decías? ¡No, no, no! ¡Eres mala! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mela! ¡Me! ¡Mela! ¿Qué? ¡No, no! ¡Eres Mela! ¡Mela! ¡Mela! ¡Ay! ¿Y ahora qué, genio? ¡Vaya! Gracias por preguntar. Lo que vamos a hacer ahora... Lávate el cerebro, Brian. De hecho, no es tan mala idea. ¿Te lavo el cerebro? ¿Te lavo? ¡Siguiente! Hola, quisiera que... Oye, ¿a quién le hablas? ¡Yo soy el encargado! ¡Ay, disculpa! Lo siento. ¿Qué rayos es eso? Es mi tía Mela. La vejez la está haciendo dulce y necesito que la hagas un poco mala. Ah, masacre dominical, incendiario... Todo se ve excelente. Quiero el lavado de asesino de hacha. ¡Ah! Debe ser especial para ti. ¡Oye! ¡No toques eso! Es un sistema muy complicado. Un botón equivocado y desactivarás el sistema. ¿Quieres tirar el dinero de tu sobrino? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Siento que estoy llevando a un hijo a su primer día de escuela. A la escuela de homicidas. Hola, ¿cómo estás? ¿Lindas alas? ¿Podrías también darme un lavado de cerebro? Digamos, uno a conciencia. ¿Acaso eres tonto? Ah, parla italiano. Molto costo, signori. Sí. Lleva a Brian al número cuatro. Ojalá no estuvieras ahí. Esta tarjeta te transporta a tu enemigo para destruirlo en persona. Sería anticuado, pero eran mejores las tarjetas que te explotaban. Piensa que en unos momentos tendré el invento más malo que ha existido.